Soy respetuoso de todos los grupos gasolineros y de todos los empresarios gasolineros, por eso siento que no se vale señalar a alguno en determinado, pero totalmente sentimos que el municipio y el gobierno del estado está haciendo a un lado a los gasolineros independientes, a eso mucho de que el presidente de Municipal nos dice que no hay mochada, de que no hay mochada, eso nos dice. Entonces, pues Dios le creemos a él, pero como él mismo lo dijo en su caso, sentimos que sí hay corrupción dentro del municipio y alguien está llevando una tajada de eso. Sentimos que al presidente municipal no le dicen la verdad completa sobre lo que está contenciendo, tanto en la distribución del suministro de la gasolina, de toda la flota vehicular del municipio, que le habíamos solicitado que nos apoyara en estas circunstancias tan difíciles que estamos viendo los gasolineros, que nos apoyara a todos, que fuera equitativo la distribución de gasolina y ahora nos están saliendo con que no va a ser así. Sí vemos que, claro, que los grandes grupos, estamos viendo que aquí el poder económico puede más que cualquier otra cosa. Pues vamos a seguir luchando, no vamos a bajar la guardia, porque estos son unos negocios familiares, que por mucho tiempo lo tenemos, la mayoría de los gasolineros independientes vamos a seguir unidos y vamos a seguir exigiéndole al gobierno, conforme las medidas y los caminos correspondientes, ya sea por medio de los juzgados, del contencioso, no vamos a bajar la guardia, sobre todo no vamos a bajar la guardia en esa desmedida manera en que vemos que ahorita van a empezar a crecer gasolineras como hongo, vemos que hay más gasolineras que va a haber como los oxos están allá. Yo como presidente de la asociación de gasolineros, te puedo decir que lo que más me preocupa es que están empezando a abrir gasolineras por todos lados, entonces no sé si tienen los permisos correspondientes, pero lo que sí sabemos y dicen estas personas que están abriendo las gasolineras, que ellos lo pueden hacer todo, porque tienen el dinero y tienen las relaciones suficientes para hacer lo que les plazca, a ellos no les importa la ley, entonces yo siento que le están mintiendo al presidente municipal. ¿Y al gobierno del estado también han hablado? El gobierno del estado tuvimos un acercamiento, queríamos hacer una conferencia de prensa para hablar sobre la famosa homologación que nunca se realizó aquí, para que ellos nos dieran sus razones de la metodología que utilizan ellos para no haber entrado a la homologación de los precios de gasolina, como toda la frontera norte del país lo hizo, excluidos Mexicali, Tecate y Tijuana, y pues ahorita al fin del cuento no hemos visto nada, esa conferencia de prensa solamente quedó en el aire. ¡Bravo, señor gobernador! ¡Adenos, director!